Bienvenidos a una nueva conferencia más, a una nueva clase más aquí en el submarino bursátil y en esta ocasión vamos a hablar de lo que se conoce como opciones que vamos a aclarar todo lo que respecta a estos instrumentos de inversión bastante populares, vamos a aclarar qué son y qué no son, porque hay muchas confusiones. Cuando hablamos de opciones, hablamos de lo que se llama técnicamente correcto opciones sobre acciones y también en inglés se llaman stop options. Entonces, quiero aclarar que estamos hablando de ello, no estamos hablando de esas opciones que se llaman stop options, repito, no? Y vamos a empezar hablando de lo como obviamente ganar dinero en ellas, que es lo que realmente nos interesa, no? Al fin de cuentas y vamos a hablar sin más de rápidamente. Quiero aclararles que hay un curso gratis de cómo usted puede aprender y también obviamente si usted es miembro de nuestro suscripción de estudio plan pro o plan VIP, obviamente también tiene acceso a todos los cursos también avanzados, pero hay un curso que usted puede encontrar aquí en un enlace debajo de este video, por donde sea que nos esté viendo, va a encontrar los recursos y va a poder, pues repito, va a poder entender más. Pero vamos a hacer estas cosas de una forma breve, porque el objetivo es que usted aprenda desde el día de este minuto, no es lo más rápido posible lo que va a durar esta clase, pues que quede usted preparado, aunque después tenga que ir a estudiar más. Pero usted hoy va a salir de aquí sabiendo más de lo que sabe, aunque no tenga ningún tipo de conocimiento en opciones. Yo le voy a enseñar cómo puede aplicar unas simples técnicas y comprender qué son estos contratos de opciones y cómo ganar dinero con ellos de una forma que no nos dé mucho riesgo, no? Que sea un riesgo bajo, no? Y vamos a empezar hablando de que estos contratos que se llaman estos opciones o opciones, no? Lo que es lo que es lo que se trata y lo que hacen es comprar o vender, pero nos dan el derecho, no? Quiero hacerlo esta presentación así bastante informal, porque me interesa ir resaltando cada una de estas cosas. Son tres cosas específicas que usted las ve aquí en pantalla, las que vamos a hablar para comprender qué es lo que es una stop option. Pero quiero empezar diciéndole que se fija en esta palabra, la que nos da derecho, es decir, que no es necesario que las compremos o las vendamos, pero al tener un contrato de estos, al utilizar un contrato de estos, al tenerlo en nuestro poder al comprarlo, pues nosotros nos dan el derecho, no? Vamos a dejarlo ahí, no? Entonces eso nos da un derecho a comprar algo, aunque no compremos mañana nada, pero nosotros tenemos el derecho, no? Entonces eso es la definición más simple que le podemos decir de un contrato de opciones a usted, no? Luego tenemos que aclararle también que estos contratos manejan 100 acciones cada uno, es decir, que un contrato de opciones, repito, maneja o dependen o están ligados o están pegados a 100 acciones, a la cantidad de 100 acciones y siempre tienen que ser de una empresa, es decir, que no va a existir un contrato por sí solo, tiene que hacer un contrato de opciones de una empresa, ya puede ser Microsoft, Apple, Google, la empresa que usted quiera de las más de cuatro mil que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, no cualquiera de estas empresas, repito, va a ser, va a tener opciones, no todas las empresas lo tienen, pero las que tienen siempre un contrato de opciones, tiene que grabarse eso, que depende de 100 acciones y de una empresa y que nos dan derecho a comprar y vender esas acciones, aunque no las compramos y lo aprendamos. Ahora bien, un punto, el tercero más importante y vamos a empezar a explicar esto y quiero explicarle algo que no son, porque vamos a hablar de lo que no son, porque es muy importante, porque hay muchas. Ha habido lastimosamente bastantes casos de estafas y de casos raros de que no le devuelven su dinero, etcétera, etcétera, al invertir en algo que se conoce como opciones, pero le llamaban opciones binarias, pero no son esas opciones binarias. Eso no existe y eso es lo que vamos a hablar para que esté vea que no estamos hablando de esa opción. Y antes tengo aquí una plataforma que nosotros quiero aclarar que no esto, que está esta empresa que estoy poniendo de ejemplo, no tiene nada que ver con lo que voy a hablar, pero sólo es por un ejemplo de la plataforma que vamos a usar. Hay muchas empresas que a lo mejor tenían buenas intenciones y otras que no tenían tan buenas intenciones, pero nosotros simplemente estamos aquí para informarle y ayudarle a usted a que no se me ha metido en ningún tipo de situación raro. Entonces esto no es una empresa de opciones, pero quiero que cuando usted vea esto de esta plataforma media que le dice que quiere invertir y ya viene usted dice aquí vamos a invertir en materia prima, en índices y no sé cuánto y un volatilidad o lo que sea de cualquier empresa que le podría salir aquí y le decía esto es una opción binaria. Le decían lo que usted tiene que hacer es invertir ahora o cuando no le pusiera una fecha, no una duración, no le pusieron ahora o que le pusiera usted en una duración de lo que va a mantener abierta la transacción. En este caso son cinco, puede ser cinco minutos, dos minutos, lo que sea que usted le quiera poner ayuda y dice que un mínimo de cinco minutos, para eso lo que podríamos tener la transacción abierta y aquí le puedo poner yo minutos, segundos o lo que yo quiero. No, entonces yo decía voy a invertir cinco minutos en esto y le voy a poner cuánto dinero, quiero invertir, lo ponía diez, lo ponía haciendo que yo quisiera y en este caso, pues ya él me decía que si yo pensaba que esta gráfica, lo que sea que esté viendo, iba a subir esto que dice superior acá, es que voy a invertir para arriba, lo que dice inferior es que va a caer. Entonces, básicamente lo que estábamos haciendo y lo que estas empresas simplificaban y por eso se hicieron bastante famosas, es que le permitían a usted la capacidad de poder invertir con cinco minutos dando un par de clics para arriba en cualquier lugar. Te ponía el dinero, decía, va a darle clic aquí para si creo que esto va a subir y va a darle clic aquí. Si creo que esto va a bajar y aquí ya me decía la inversión que usted está haciendo son diez dólares y si esto de verdad bajan los siguientes cinco minutos, pues usted se ganaría 19 42 de dólares y también por si también acertaba y en su vida, pues también se iba a ganar lo mismo. No hay gracia y decía bueno, pues qué bonito, le voy a poner diez dólares y me van a pagar casi el doble. Y si yo acierto que en estos cinco minutos que viene, pues va a subir esto, no, que pueden ser más minutos o incluso puede ser horas. No podemos ponerle cinco horas y bueno, no me cambia ningún valor ni nada. No, entonces me dice aquí que son ganancias de 94 por ciento y ya está, se terminaba. Esa era la forma en cómo estas personas invertían. No, entonces qué sucede con esto? Esto es lo que no va a hacer, repito, esto es lo que no va a hacer, no va a ir a una plataforma de esto. Ya vamos a ver cómo realmente funcionan las opciones de verdad, porque está alguna de estas plataformas y las vamos a cerrar ya porque no quiero que la sigan viendo. Algunas de estas plataformas le corto, le cuento brevemente que usted puede encontrar más, más recursos de esta historia que le voy a contar, pero la historia breve y corta es que eran ilegales, fueron declaradas ilegales alguna vez y ahora, por ejemplo, en toda la Unión Europea ya no hay empresas de estas porque hicieron una gran estafa en Londres y la Unión Europea cuando decidió sacarla, decidió echarla porque habían estafado, estafado ya a mucha gente y como teníamos ya mucha gente estafada con estas opciones, pues las autoridades la han tomado cartel en el asunto y estas empresas al parecer están desapareciendo. Gracias a Dios y las que no están desapareciendo, al menos se han cambiado y han dejado de ofrecerlo. Entonces usted se tiene que manejar al mantener alejado de eso, porque ni tanto en opciones ni en ningún otro tipo de negocio de transacciones en bolsa. Usted va a hacer una apuesta con los ojos cerrados a ver si algo va a subir o bajar en los siguientes cinco minutos, porque eso es como si mejor se va a un casino o mejor vayase de fiesta o saque a cenar a su familia e invita a comer a algún amigo o lo que sea y le gasta dinero en una cosa que valga más la pena que estar jugando ahí en una maquinita diciendo a ver si de los cinco minutos siguiente yo gano o pierdo, aparte de que aunque ganara o perdiera, pues como repito, había mucha gente estafada. Así que eso no es una opción. Ahora vamos a ver de lo que son las opciones. De verdad, quiero hablarle de lo que lo que de lo que realmente son y de lo que realmente usted necesita. Vea cómo cambia y voy a ir a un sitio web que ya le voy a enseñar a usarlo, pero de principio quiero que se fije en cómo cambia el invertir en un contrato de opciones. Por ejemplo, aquí tengo las opciones de la empresa que se llama Microsoft, no la empresa famosa esta de Windows y todo esto. Bueno, y tengo en esta cadena de opciones que se llama porque se llama así. Esto son esas tablitas que usted ve aquí para abajo y estas tablitas, pues básicamente nos ayudan a nosotros a poder invertir. Si usted no sabe lo que es una opción, no se preocupe. Yo ya mismo le voy a enseñar a que usted pueda dominar todos estos numeritos raros que están aquí y de hecho sólo van a ocupar un par de esos numeritos. No, no, no hay que estar pensando que esto es complicado. Porque no lo es, pero vea la diferencia de cómo luce una opción de verdad, las legales, las que están reguladas por las autoridades de la bolsa de Estados Unidos y de cualquier otra bolsa donde usted pueda invertir. Esto es un contrato de opción. Tiene muchas más cosas y no aquí no dice en ningún lugar que si yo aprieto un botón en cinco minutos va a subir o va a bajar. No, esto es verdad, es un poco más complicado. Si lo ve a primera impresión, aquí no hay un botón de cinco minutos y por eso es un poquito más complicado y por eso, porque a la gente le gustan las cosas fáciles y a veces lo fácil puede salir caro, no? Y es lo que pasaba porque las personas se dejaron llevar por lo fácil y no se preocuparon de ver esta tablita. Y entonces se metieron en una cosa que realmente a la larga se demostró ser que era ilegal, no? Así que aunque no sea ilegal todavía en su país, no es buena señal de que todo un continente de la Unión Europea, en este caso hablando, haya declarado esas opciones ilegales, no? Así que cuando el río suena no es por algo, no? Así que mucho cuidado, no? Entonces, repitiendo que una opción no es eso que de los cinco minutos está relacionado cada contrato con 100 acciones de una empresa y no nos dan, no, no es que vamos a comprar ni a vender esos contrato, esas acciones, esas acciones, no necesitamos comprarla ni venderla, sino que simplemente al tener un contrato nos da derecho de ver si nosotros luego ya queremos venderlas o comprarlas, no? Entonces eso es un, una opción. Ya lo ha entendido usted y ya ha estado en una clase financiera. Vamos a seguir. Ahora, la razón de la pregunta del millón y a mí que me importa, yo por qué voy a aprender a invertir en opciones, los en ricas y eso para qué me sirve? Aparte que obviamente es que para ganar dinero hay una razón, razón más obvia que es que usted es así en acciones. Si usted recordemos, le estoy diciendo de que cada contrato maneja 100 acciones, pero qué pasa con esas acciones? En este caso, Microsoft vale 110, alrededor de 110 dólares la acción. Vea, aquí estoy viendo la gráfica de Microsoft y dice aquí este número verde está en 110 dólares. Eso es lo que lo que vale en este momento las acciones, el precio de cada una de esas acciones de Microsoft. Qué pasa? Que si yo quiero comprar 100 acciones, voy a multiplicar eso. Vamos a redondearlo, a aproximarlo para no complicarlo. Tengo que multiplicar 110 por las 100 acciones porque cada una vale 110 dólares y eso me da un total a mí de 11 mil dólares. Entonces, qué sucede con esto? Yo necesitaría 11 mil dólares para poder ir a comprar esas 100 acciones a 110 cada uno, no? Pero con las opciones, pues no es necesario eso. Ya vamos a ver de dónde sale más o menos esta cuenta que está acá, que la he hecho hace un rato. No, ya le voy a enseñar cómo hacerla, pero realmente haga cuenta de que con 625 dólares usted puede tener derecho no a comprar esas acciones, repito, pero a negociar esas acciones. Entonces eliminamos estos 11 mil. La necesidad, el requisito de tener esos 11 mil se va y yo voy a poder abrir una transacción con tan solo 625. Obviamente la diferencia es monumental, es grandísima porque estamos hablando de 11 mil dólares a tener menos de mil y poder abrir una transacción bastante parecida. Obviamente no ganaremos lo mismo que si tuviéramos los 11 mil, pero siempre podemos ganar y de una forma, como repito, con muy, pero muy bajo riesgo. Cómo vamos a hacer esto y de dónde sale esta cuenta? Ahora mismo volveremos a hacer esta cuenta, pero ahora mismo vamos a hablar de cómo hacer eso y sin más preámbulos ni nada. Esta es la técnica más rápida que usted va a ver y que la está viendo en esta clase. La técnica más rápida y simple para poder generar ganancias de una forma, repito, rápida y sencilla es esta técnica que consiste en cuatro cosas principales que son las que usted está viendo. Vamos a escoger un contrato, escoger un contrato se llama al hecho de que yo tome esta tablita que tengo acá y yo sepa cuál de estas cosas voy a comprar. Si cual numerito voy a leer. Eso se llama escoger un contrato, no? Entonces paso número uno, ni siquiera vamos a hablar de esa tablita todavía, sino que vamos a hablar del que el paso número uno es lo obvio, que es abrir una transacción, pero sabiendo si vamos a invertir para arriba o para abajo. ¿Cómo sabemos eso? Tengo aquí el ejemplo de la empresa que se llama Microsoft, no? Y pues ya tengo el trabajo hecho y he trazado esta línea de soporte que se llama soporte porque cada una vez que la toca la gráfica no la soporta, no, no, no la deja caer. Y por eso se llama línea de soporte y tengo esta otra que se llama línea de resistencia que también me ayuda visualmente a saber de que también cuando ha tocado esta línea siempre ha bajado, no? Y está en eso, no está como subiendo, no? Entonces básicamente yo tengo que decidir si voy a subir o voy a bajar en esta en esta transacción. Bueno, qué pasa? A simple vista parece que está subiendo, pero yo lo que voy a hacer es acercarlo un poco más y fijarme que en el corto plazo, pues esto no está subiendo porque está haciendo un pequeñito pausa. No, es verdad que a largo plazo, como les repito, se ve claro que en esta línea rebota para abajo y en esta para arriba, pero y pareciera ser que puede subir, pero también si me fijo un poco más cerca, como lo estoy haciendo, pues puede resultar de que también haya un canal descendente acá. Entonces, en este momento, pues yo podría decir, porque aquí estamos en 110, este es el último día de mercado y podríamos decir que está cayendo y que podría invertir para abajo hasta por lo menos esta misma línea que está aquí, no? Entonces, qué pasa con esto? Repito, está subiendo a largo plazo, pero yo podría decir que voy a esto es un análisis súper rápido. Repito que si usted quiere aprender más de análisis técnico en muchas clases, aparte que usted nos puede preguntar, nosotros se las mandamos, pero básicamente para hacer este ejemplo, vamos a decir que esto va a bajar y que tenemos posibilidades de bajar, porque nosotros lo estamos viendo de este tipo de esta gráfica. Entonces ya ahí termina el primer paso, el primer paso que dice de cifrar si la gráfica va a subir o va a bajar, que va a hacer Microsoft en la siguiente semana. Me parece que va a bajar. Entonces el primer paso está hecho. Vamos al segundo paso. Si la gráfica dijimos que va a subir, tendríamos que hablar de un tipo de opciones que se llama call y si va a bajar, tendríamos que hablar de un tipo de opciones que se llama put. Entonces, como en este caso lo que tenemos es el hecho de que esto va a bajar, pues nos vamos a quedar aquí. ¿Qué significa esto de put? Significa de que yo cuando me vengo a una cadena de opciones ve aquí arriba, dice Cals a la izquierda y aquí arriba también dice put. Qué pasa? Que los de este lado de aquí de la derecha de esta tablita son dos tipos de opciones y los de la derecha son put y los de la izquierda son cal. Ahora bien, la regla dice Cals es para arriba y put para abajo. Como yo vi que la empresa lo debe esta que acaba de hacer, que estamos viendo la gráfica, lo posible es que baje. Pues yo voy a invertir para abajo y voy a escoger put. Significa que tengo que venir al lado derecho de esta tablita. Ya vamos a ver. Ya tenemos la primera área de toda esta tablita complicada. Ya la tenemos descifrada y vamos a decir. Bueno, no me importa lo de la izquierda, me importa lo de la derecha. Ya con eso ya nos hemos quitado toda esta zona de aquí que usted ve. Ya no la vamos a ver. Solo vamos a ver esta, no? La de que es para abajo, no? Ahora bien, vamos a ir a ver y el siguiente paso, que es elegir un contrato que sea un subprecio de ejecución o strike en inglés, sea el más cercano al precio de la acción. No sería un trato más cercano a su precio. Qué pasa? Que la acción a eso se refiere a que la acción, el precio. Hemos dicho que vale 110 aquí. Aquí está Microsoft vale 110 dólares, no? Entonces qué pasa? Nos vamos a venir y vamos a decir que vamos a elegir el más cercano. Qué pasa? Que si vale 110 la acción de Microsoft, también aquí lo vemos el precio, no? Dice 110. El mismo precio en todos lados. Y qué sucede con esto? Que la empresa Microsoft vale 110 la acción, repito, y usted se tiene que venir a ver esta columna que se llama ASK, que es el precio que le están pidiendo, el precio de que usted tendría que pagar para comprar este contrato o cualquier otro contrato, no? Y en esta columna vamos a ver lo que el precio vale. Pero pero antes de ver lo que la empresa vale, lo que a nosotros nos interesa es ver que el precio, repito, es el extraño de la regla, no? Precio strike es este precio que estamos viendo aquí. No, precio extraigo, precio de ejecución que es traducido al español y debe de ser el más cercano al precio que tiene la acción. La acción vale 110. Yo me ubico en esta columna. Y busco lo más cercano a 110, lo más cercano a 110 con punto 89, pues son los 110 mismo. No, no hay nada más cercano en algunos casos. Usted se puede encontrar de que a lo mejor esto va de cinco en cinco o de tres en tres. Y no de uno en uno como acá, no? Pero usted siempre va a buscar el más cercano. Esa es la primera regla, la regla que estoy diciendo. Entonces, con eso tenemos dos cosas ya. Vamos a repasar. Hemos visto que la empresa iba a bajar la gráfica y que nos hemos venido al lado derecho, que es el lado de los put. Y ahora estamos buscando el contrato con el precio más cercano y el más cercano. Pues es este 110, porque la empresa vale 110. Ya tenemos que tenemos puts y tenemos 110. Y si nos venimos a la columna, que es la del precio, vamos a venirnos en esta en esta columna. Pero aquí que coincida con esto, con el de 110 y dice 0.02. Qué significa eso? Es el precio del contrato. Pero por las estándar, por la forma estándar en que se manejan estas estos contratos de opciones. Lo que sucede con esto es que cada uno de estos de estos números son unitarios. Pero repito que las acciones que estos se manejan para, como le hemos dicho, para 100 acciones cada contrato. Entonces, qué significa que esos precios que nosotros estamos viendo acá se van a multiplicar por 100? Así como hemos hecho la cuenta antes, aquí serían 0.02 por 100 y eso ya me daría que son alrededor de dos dólares para para comprar este contrato. Y yo con eso podría abrir esta transacción y empezar a invertir y esperar de que esto cayera. Y qué pasa? Que cuando esto caiga, esto sí, si yo tengo razón y de verdad la gráfica de esta empresa, en este ejemplo que es Microsoft, de verdad cae hasta aquí o hasta donde sea. Esto que dice aquí que vale esto que dice 0.02 ya no va a ser 0.02 a medida vaya cayendo, esto se va subiendo de valor. Pero yo voy a pagar 0.02, pero después va a estar a 0.03 0.04 y así me irá subiendo y yo obviamente me iré ganando porque yo he pagado esto y después lo venderé más caro. No, pero esto no termina aquí. Este solo es un ejemplo para que usted se sepa ubicar. Vamos a volver a repasar las tres reglas que teníamos de la técnica más rápida que repito va a encontrar, va a subir o va a bajar la gráfica. Hemos dicho que va a bajar, va a bajar. Nos colocamos al lado derecho, que se llama el lado put, que es este lado de aquí de put, no nos olvidamos del otro lado. Precio más cercano al precio de la acción, el precio de la acción de 110, pues yo me busco el más cercano y veo cuánto vale y lo multiplicó por cien. Y ya sé que eso es el dinero que yo necesito. Muy, pero muy fácil. Ahora bien, si usted se fija, hay otra regla que ya le voy a decir. Vea, aquí tiene una fecha estos pulsos y estos tienen otra fecha y si yo sigo bajando, 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 aquí hay más fechas, no? Qué significa eso? Significa que nuestra segunda regla y última de esta técnica es que tenemos que buscar el contrato de mayor duración posible. Estas fechas que están aquí es la fecha que estos contratos van a dejar de existir, que se van a vencer, que se van a expirar. Entonces, en este caso dice de dos mil dieciocho, once treinta, no? Del año de dos mil dieciocho once es el mes que sería el mes de noviembre y treinta. Pues sería el día exacto en el que van a expirar, es decir, que expiran el 30 de noviembre. Entonces sigo bajando y vean aquí ya estos son de diciembre, porque ya dice el mes doce, no? Dice dos mil dieciocho doce, que el mes de diciembre y cero siete, no? Estas veces en el siete de diciembre. Pero si usted se fija, a diferencia del que teníamos antes, que vale cero punto cero dos, que está ya para expirar, ya eso ya está expirado casi. Entonces, porque estamos ya en los últimos días de diciembre de noviembre, perdón. Entonces, por eso está eso, no? Si usted se fija, esto es vale cero punto cero dos. Pero si nos venimos siempre siguiendo las mismas reglas a buscar el de ciento diez. Pero ya del siguiente mes veo que ya vale más. Dice uno treinta y ocho no es lo mismo. Uno treinta y ocho que cero punto cero dos. Obviamente que esté más caro porque es más caro. La explicación de esta regla y quiero que se lo grabe en la cabeza es que lo que está a punto de expirar, pues es siempre más barato. Si usted va al supermercado y hay un un queso o cualquier tipo de alimento que usted se compra en el supermercado. Y usted va y lo compra y ve la fecha de vencimiento de fecha que caduca eso que expira. Usted va a ver que hay muchas ofertas que muchas veces dicen ahí fecha de consumo próximo y hasta lo ponen en oferta con tal de que la gente se lo lleve. No, y de hecho es ilegal que le vendan cosas en el supermercado que estén vencidas, que estén caducadas, que estén ya arruinadas. Entonces siempre va a ser más barato lo que está inspirado, que ya está inspirado, no sirve para nada. Y si está a punto de inspirar, pues tampoco no sirve para nada. ¿Qué sucede? Que si yo voy a abrir esta transacción, yo no sé si así como antes le puse en el ejemplo que eso es mentira, porque lo que le estaban diciendo antes de que le digan en cinco minutos puede bajar esto o en tres días o en cinco días. Yo no sé, yo no soy sabio. Yo estoy haciendo mi análisis de qué va a caer y hasta mucho dice ya, pero no puedo saber. Ahora ser un mago exacto y decir que se va a tardar cinco días en caer. Eso no puede ser. Tarda cinco días. Yo no sé. A lo mejor se tarda 20 días. A lo mejor se tarda un solo día. No lo sé. Entonces, ¿qué sucede? Que yo necesito tiempo. Yo necesito tiempo para que esto vaya tranquilito bajando. Ya me da igual a mí si esto va a caer de golpe de una sola vez en un día, en un minuto o si se va a tardar un mes. No lo sé. Pero qué pasa? Que yo necesito comprar un contrato que no me vaya a expirar mañana, porque si yo me compro este contrato que ya mañana mismo expira y expira se acabó. Yo perdí este dinero. Yo pagué esto 0.02, pero perdí el dinero. Entonces, si yo pago 138, es verdad, voy a tener hasta el 7 de diciembre. Tengo por lo menos una semanita más. Ya es diferente. No vamos a darle por lo menos una semana de tiempo a esto de que caiga una semana de tiempo. Repito, entonces puede ser dos semanas, más semanas. No lo sé. Repito. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar el de mayor inspiración posible, pero también que nos podamos costear. Porque porque como le vuelvo a repetir, si usted se fija, cada vez son más caros. Aquí vale 138. Luego el del siguiente mes y seguimos bajando, dice el del siguiente fecha. No está ya desde el 14 de diciembre. Nos venimos acá y dice precio 197 1 97. No son 197 dólares porque hay que multiplicarlo por 100 y así vamos a ir subiendo. Que le voy a yo a recomendar. Repito que usted por lo menos escoja uno de dos meses, no porque va a estar dos meses en la transacción. Puede ser uno mes o dos meses, pero nunca escoja uno pequeño. Porque ver aquí le voy a enseñar en este sitio web. Usted se llama optionista y punto con un sitio totalmente gratis. No sólo lo pone y la aplicación dice ocho en seis y lo va a traer aquí. Donde está viendo esta página usted, usted para cuando quiera repasar sus clases y eso, no? Pone el símbolo de la empresa aquí y ya le va a aparecer esto, no? Para que usted pueda ver los contratos. Esto no es un corredor de bolsa, no es una plataforma para invertir. Es una plataforma para ver contratos de opciones y por eso lo estamos usando, no? Importante que usted lo sepa. Ahora bien, también nos dan una gráfica que esa gráfica la tengo acá solamente para. No la necesita para nada, pero quiero que la aprenda y la explicación de por qué. Un contrato de estos cada vez es más barato lo que van a inspirar. Ya se lo expliqué por qué. Pero vea uno 38 cada vez más más caro, no? Los entre más vamos bajando de día más días tenemos son más caros. 233 va subiendo, no? Y por qué es eso? Porque la gráfica matemática, porque esto ya estamos hablando ya de matemática. No se preocupen, no vamos a sacar ninguna forma fórmula, pero están estos simuladores que hay una curva aquí, que esto es la curva de la vida y del precio que tendría este contrato. Vea que aquí dice que cualquier contrato que yo ponga acá dice que tiene varios días para inspirar. Pero qué sucede? Que esta gráfica siempre va a ir para abajo. Mira siempre, siempre, siempre va a ir para abajo. Por qué? Porque aquí están las fechas, no? Entonces dice que en este momento el contrato vale 11 13 de dólar, no? Bueno, pero a lo mejor a medida vayan pasando los días ya en en enero es 1 0 3. Dice aquí en enero ya va a valer menos. Ya no va a valer 11. Ya va a valer 10. Ya va a valer 9. Ya va a valer 7. A medida va pasando el tiempo. Va bajando eso, porque obviamente repito, van a llegar a cero o a valer casi nada. Cuando ya, por ejemplo, este que está a punto de expirar, ya vale casi nada. Y si usted lo tiene en su poder y lo ha comprado hace un mes y usted nunca tiene que dejar que esto lo expiré en sus manos, porque es como una bomba que le va a quedar y le va a explotar a usted. Es una patata caliente, no? Por decirlo así, de que no la puede tener uso de tanto tiempo en su mano, porque repito, todo va a llegar a cero. Y por eso le estoy diciendo de que se busca por lo menos uno o dos meses, no? Y esa es la última regla, no? Elegir el contrato de mayor duración, no? Entonces, con esto qué hacemos? Vamos a juntar todo esto y vamos a escoger un contrato. Vamos a ver. Ya hablamos, repito, de que va a bajar la gráfica, no? Que es el primer paso, no? Ahora bien, si va a bajar, vamos a escoger put, que es el lado de. De la derecha de la cadena de opciones, no? Ya usted ya puede hablar bien allá en estos par de minutos. Sabe bien lo que está haciendo ya, aunque nunca haya invertido en opciones. Vean, lado derecho put, no? Me olvido del lado izquierdo. Si fuera al revés, si fuera un car, pues y obviamente, pues habría el otro lado. Pero vamos a elegir el contrato con más cercano, el precio de ejecución más cercano al precio de la acción. En este caso yo veo que el precio de la acción son 110. Aquí lo tiene y voy a buscar el más cercano. En este caso coincide que hay uno de 110, sino si fuera a 109, 115, igual el más cercano, no? Y los dos meses. Qué pasa? Que aquí está un montón de fecha, no? Todo esto de aquí no, porque todos estos son de diciembre y estamos a finales de noviembre. Todo esto no ve. Aquí hay un enero. Ya va la cosa mejorando. Vamos a seguirlo. Yo le voy a decir dos meses. Qué pasa? Que se me acabaron y enrique se nos acabaron los contratos. Y ahora qué hacemos? No, esta plataforma la volvemos a subir hasta acá y tiene unos filtros. Y usted vea que dice strike. Like son para ver cuántos de estos numeritos. Esto puedo ver. Usted puede ver un poco más. Lo podemos hasta expandir un poquito aquí y vamos a ver más. Expiración. Eso se refiere a esta fecha de aquí, no? A la fecha de aquí y vea que no me está mostrando. Me está mostrando solo un poquito de noviembre. Hasta ahí. Yo no quiero que se expanda. Vea y me dice febrero, marzo. Quiero ver hasta marzo del otro año, porque por lo menos si estamos a finales de noviembre, voy a dejarlo todo diciembre y voy a dejarle todo enero. Entonces quiero ver por lo menos los de febrero y los de marzo. Y aquí aquí veo que dice marzo y ya lo pongo ahí. Y ahora lo que hago es darle clic en go y me va a dar más fechas para abajo. Voy a esperar que cargue y me vengo para abajo hasta tope, no? Porque son las últimas. Tengo aquí lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sigo bajando enero, enero. Pero aquí está ya, ya no solo me llega hasta antes que me decía enero, sino que ya ahora ya dices cero dos quince. Ya estamos hablando de febrero y los de marzo que también le pedí. Además, no, no, no quiero ponerlo porque para que si de todos modos es demasiado, aunque no estaría mal, no? Pero bueno, vamos a hablar de este contrato de febrero que ya está bien. Y qué pasa? Yo me voy a venir y voy a escoger, repito, el más cercano, que en ese caso está ahí los 110. Si quiero ver más precios de ejecución, pues ya saben, ahí arriba. Pero de momento está aquí. El as es el precio que voy a pagar. En este caso 25 por 100 500 dólares. Entonces la transacción. Yo necesito 500 dólares para poder comprar este contrato y esperar que esto caiga. Cuando esto caiga, pues yo me voy a ganar algo. Cuánto me voy a ganar? No sé, pero hay una forma teórica más o menos para hacerme una idea de cuánto puedo ganar. Y eso voy aquí en este sitio. Aquí a la izquierda le diga strategy calculator, no? Vengo y ya la tengo aquí abierta y voy a escoger acá esta tablita que es bien bonita. Esta gráfica y lo único que hago es venir y darle clic en el símbolo. En este caso Microsoft MSFT no tocó nada. Solo va a tocar lo que yo le diga y que lo que yo le diga es que va a dejarlo todo tal cual está. Y aquí va a cambiar América, porque estamos hablando de las opciones de Estados Unidos a cambiarle el modelo matemático. Esto porque esto hace matemáticas por debajo. No necesitamos nosotros ni saber ni cómo funciona, pero sí que hay que decirle los parámetros porque no es sabio. No, entonces vamos a ponerle aquí y aquí abajo vea que dice el que nos está pidiendo el contrato que queremos. Como nosotros ya sabemos cuál contrato queremos y nos hemos venido hasta aquí abajo y tenemos este que sería. ¿Cómo se dice esto para que ya nos distingamos? Es el contrato de febrero del 2015 de 2019, perdón. El de febrero, el día da igual. Febrero del 02 2019. Entonces el otro año que yo tengo que hacer este contrato. Yo ya tengo esto, tengo el mes de febrero y tengo esto que es el extraño. Entonces, ¿cómo se llama este contrato? Se llama un contrato de la empresa Microsoft. Put de esta fecha de febrero con precio de ejecución de 110 y que voy a pagar por el 500 dólares. Todo eso hay que decirlo, pero eso para referencia. Entonces, ¿qué pasa? Voy a venir y él ya me está preguntando. Acuérdense de este precio strike, que es el de 110. Y es que es lo que me está preguntando acá. Dice strike y es para y es para que es el mes, no? Entonces vengo y le voy a poner cuál. He dicho el de febrero del 2019. Febrero, perdón, le puse. Han Han es enero de January. Él se recarga. No importa. Se recarga automáticamente, pero yo le voy a poner febrero. Y luego strike. Hemos dicho 110. Vuelve a cargarse, no importa. Y luego que es cargo. Pues. expulso. Ven. Ahí está. Y qué pasa con esta gráfica? Con esta gráfica? Cómo la leemos? Qué hacemos nosotros acá? Ver estos son precios, no? Este precio que está acá es el precio de la acción. Es de esta gráfica, de esta gráfica, no? De que está aquí, no? La que hemos visto antes de Microsoft, que va a subir, que va a bajar. Todo eso no es el precio, es el que está hablando. Entonces esto aquí dice en este momento vale 110 y algo, no? Y este contrato ya hemos visto porque el precio real, el precio que nosotros estamos viendo, ya hemos visto que dice aquí 500 dólares, no? Cinco por 100, 500. Y eso es lo que vale y es lo que vamos a pagar. Pero esto, como esto va con una matemática, es teoría, no? Entonces, si yo me coloco aquí en la gráfica y en el puntito, vea que ahí me dice. Dice que vale 560. De acuerdo, la fórmula matemática me dice que debería de valer 560. Pero no importa, vale 500. Eso, repito, no es exacto, pero nos ayuda. Entonces, qué pasa? Esto es lo que vale, no? Qué pasa si la acción sube? Si yo me equivoco y esto en vez de caer, que es mi plan, porque mi análisis que esto va a caer? Pero si en vez de Dios me equivoco y esto no cae. Y si no, que en vez de caer, lo que hace es subir. Yo voy a perder dinero porque yo he hecho una transacción para abajo y aquí es donde puedo llegar a perder dinero. Entonces esta gráfica lo que me dice es mira los Enrique. En este momento estamos en 500 dólares que dice Price, no? Más o menos que vale 500 y algo que estamos en 110, no? Pero a medida la acción esta vaya subiendo, si llega a valer 112 dólares, 113 dólares. 114 dólares. Qué pasa si esto sube a 113 dólares? Me pongo ahí y que ahora el precio de ese contrato dice 421, o sea, 421 dólares. Es decir, que yo voy a pagar 500 en este momento, abro la transacción. Y si el día de mañana esto sube en vez de bajar, yo estaría perdiendo porque de los 500 ya me habrán descontado a mí. La diferencia que este caso son 80 dólares, como menos 421. Y si yo cierro la transacción en este momento, yo habría perdido. Me regresarían de mis 500 dólares, me regresaría en esos 421 que usted ve allí donde dice Price. Entonces, qué pasa? Que he perdido en ese caso. Imagínese que cuando usted viene y aquí en la gráfica siempre le digo a las personas que tienen que hacerse una regla de ponerse una regla de verdad de decir antes de entrar a la transacción cuánto pueden perder. Muchas personas no se toman la molestia de saber cuánto van a perder. Por eso lo repito lo que dijimos al principio de la conferencia que es que puse el ejemplo de lo que no se debería hacer. Esa es la plataforma que diga en 15 minutos puede ganar de tanto. No, porque no se sabe, porque nadie sabe eso. Pero si podemos trazar un plan, por ejemplo. Es decir, si yo voy a entrar y haciendo ahorita voy a abrir esta transacción y esto empieza a subir. Yo cuando me voy a salir? Yo no voy a dejar ahí hasta el infinito que se me pierdan los 500 dólares. No, 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 no. Yo pongo una pérdida mínima de los 500 que voy a poner algo. Lo voy a salvar, no voy a perderlos todos. Y entonces qué pasa? Digo bueno, cuando suba más o menos por acá, porque la última vez que subió hasta aquí, pues ya demostró de que si sube de aquí, pues ya esto va a seguir. Por eso tengo esta línea. Imagínense que sube de esta línea y entonces ya es lo que ya va a subir. Y yo ya lo doy por vencido y voy a recoger. Voy a cerrar la transacción con pérdida, que es mejor que yo pierda. O sea, si yo pongo 500 y que la regrese en 400, es mejor a que no me regrese nada. Entonces hay que aceptar la pérdida. Y qué pasa? Digamos que aquí el 112 dólares. Yo ya si esto llega a subir a 112 dólares, yo tengo que cerrar esta transacción y aceptar mi pérdida mínima. Vengo acá 112 dólares. Cuánto yo perdería? Me pongo más o menos acá y vea, 467 dólares. Es decir que más o menos yo estaría perdiendo acá. O sea, si yo voy a poner 500 en la transacción y me van a revolver 467, pues yo perdería alrededor de 30 dólares. Allí redondeando 30 dólares que yo habría perdido y sería mi pérdida mínima, porque yo digo que esto va para arriba. No hay que no ser. Ahora bien, es el peor escenario y fíjense que no ha sido casualidad de que hemos hablado de él. De primero, antes de hablar de lo que vamos a ganar, porque a toda la gente le gusta ganar dinero, pero nadie se gusta hablar del riesgo. Y por eso es que las cosas salen mal, porque porque si usted cierra los ojos para cruzarse la calle, pues algo malo le puede pasar. Porque aunque no venga ningún automóvil de ningún lado, a lo mejor se tropieza en una piedra, sabe? Entonces no puede hacerse las cosas y hay que saber de los riesgos antes. Qué pasa si esto cae en este momento? Estamos en 110 y qué pasa si cae a 109 a 108? Qué pasa con eso? Vamos a ver ganando más. Vea esos 500 que yo voy a pagar. Si esto sigue subiendo, vea y dice 566, 572. Qué pasa hasta arriba? 676, quiere decir que de mis 500 se van, se han vuelto 676. Qué pasa donde más o menos podría llegar? Digamos que esto puede llegar a bajar hasta acá, hasta esta línea que la tengo acá. Y digamos que estamos hablando de 101, 102 dólares, porque vea y dice 102 dólares. No, que aquí lo tengo. 102 dólares más o menos nos da eso. Digamos que 102, porque no hay que hacer tan avaricioso ni nada de eso. 102 dólares. Si esto vale a 102 dólares, pero en la grafita que tenemos esto lo puedo mover. Vea, yo lo único que tengo que hacer porque aquí no me aparece. Aquí llega hasta 108. Entonces qué hacemos? Aquí hay una cosa que dice zoom. Lo voy a alejar. Lo explica aquí. Y lo tengo y vea cómo me va a dar más precios de que me aparezca el 102 que yo necesito saber. Ahí está. Vea aquí de 102 50. No importa. Está bien porque no vamos a ser tan exactos. Y esto es para que usted tenga una idea. Vea dice 900. Ahí donde dice price dice 986 dólares. Yo pongo 500. Me regresa al 986. Estamos hablando de casi el doble. Estamos hablando de que me van a dar casi otros 500 dólares. Muy buena transacción. Muy buena oportunidad de una transacción en el que yo voy a duplicar mi dinero. Voy a poner 500. Me van a dar 500 y que la pérdida mínima. La pérdida que más que voy a la pérdida máxima que voy a tener. Sean lo que hemos dicho, los 112 que son por acá, que son si me darían 430 o algo así. Estamos hablando de 30 dólares. Vamos a ver por acá. 112 era por 460 por ahí. Imagínense que pierde 50 dólares. Riesgo de perder 50 dólares. Pone 500 y a lo mejor le dan 450 de regreso. 450. Pero si usted pone esos 500 y todo sale bien, pues a lo mejor le dan 1000. Obviamente que es una buena inversión. La regla aquí es que usted tenga que ganarse siempre más de lo que va a perder. Mucho más. Obviamente mucha gente le dirá que se gane el doble, que se gane mucho más, pero no siempre es posible encontrar transacciones bonitas. Pero con solamente que usted se conforme y en el mundo real no es cuestión de conformismo, sino que es que así en la bolsa. La mayoría de veces no va a duplicar su dinero. La mayoría de veces simplemente va a ganar un poquito y ya está, pero está muy bien ganarlo. Mientras que lo que esté arriesgando sea mucho menor. Usted se puede ganar mucho más porque no tiene ningún sentido. Y a pesar de que esto es lógico y parece obvio, muchas personas en la bolsa abren sus transacciones y no se dan ni cuenta de que están con el riesgo de perder mucho más de lo que realmente le han prometido de ganar. Es como si yo voy por la calle y usted no me conoce y yo lo saludo y le digo y si aunque sea la primera vez que usted me ha visto en mi vida y. Y yo le hago la propuesta y le digo de que me dé 100 dólares y que a lo mejor se lo regreso. Y no solo le voy a regresar esos 100 dólares, sino que le voy a dar otros 100 más. Es decir, que le voy a hacer duplicar los 100 dólares y a lo mejor también no me vuelve a ver nunca otra vez en la vida, porque a lo mejor las cosas no sale bien y no iba a perder los 100 dólares. Usted me daría esos 100 dólares. Creo que ni a mí ni a nadie ni a ningún lado a una persona desconocida le daría a usted dinero, sabiendo de que a lo mejor no lo me va a volver a ver. Entonces hay la bolsa. Es lo mismo porque usted está dando dinero allí al mercado y no sabe si lo va a volver a ver ese dinero. Entonces lo que sucede es que todos los días hay personas que aunque esto le parezca una tontería y le parezca obvio y obvio que no le voy a dar 100 dólares. Yo no lo conozco, obvio, 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 pero usted aprieta el botoncito en la bolsa y dices no, 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 sin fijarse ni siquiera cuánto va a perder o cuánto va a ganar. Entonces mucho cuidado con esto, que para eso está opcionista y punto com. Y lo único que tiene que hacer es venir a donde dice estrategia, estrategia y calculators y hacer lo que acaba de aprender. Escribir a Spire, que es lo que usted ya ha escogido el contrato, strike y que es put o escal. Y le va a salir esta gráfica y va a poder viendo la gráfica de precio a ver dónde va a ser su pérdida, su salida con pérdida y dónde va a ser su salida con ganancias. Y de esa manera, con estos cuatro simples trucos o esta técnica tan pero tan sencilla, usted ya puede invertir y hoy mismo abrir una transacción de bolsa. Vamos a hacer un ejemplo más. Y para ese ejemplo tengo una plataforma de un corredor de bolsa que se llama Interactive Brokers, que también el mismo software también es de la empresa que se llama de otro corredor que también se llama Saks Trade. Y este corredor de bolsa, pues tenemos videos de cómo usarlo. No se preocupe usted. Y lo único que tiene que hacer ya en esos videos le enseñamos a configurarlo. Pero lo único que tiene que hacer es poner acá el símbolo de la empresa. En este caso estábamos haciendo un ejemplo de la empresa Microsoft y pongo aquí Microsoft. En este caso doy clic en en Enter y le voy a dar que me hable de lo que se llama una stock. Normalmente también le podría dar en opciones. Podemos hacerlo para que usted lo vea. Si yo le doy en options, vea, me sale la misma tablita de Cals y de Puts que ya teníamos antes. En la en optionista y en otro sitio web. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vea, aquí dice diciembre, enero, febrero. Son los meses y yo si no lo veo, le voy a dar clic aquí y le doy more. Y aquí hay más meses. Miren y esto en cualquier otra plataforma. Estoy haciendo esto como ejemplo. Hay muchos corredores de bolsa. Depende del corredor que lo acepte a usted. Pero los corredores de bolsa legales, los corredores de bolsa que de verdad son serios, pues tienen estas plataformas que son avanzadas y que pueden parecer hasta complicadas, pero que no lo son, porque si usted sabe lo que está haciendo, no tiene ningún problema y vea. Puede venir acá y escoger los de febrero, que son los que estamos hablando en el ejemplo que hemos hecho. Y vea que aquí están siempre a la derecha los Puts y los Cals a la izquierda. No vamos a irnos a los Puts. La columna, que es la del precio, es la misma que estábamos hablando. Y el strike, que es el precio de ejecución, viene para abajo y vea 110. Y al final aquí está. Vale los mismos 500 dólares que hemos dicho. Le da clic ahí y le genera lo que se llama una orden, que es esta parte de aquí, de aquí ya pone MSFT, que significa el símbolo de Microsoft, dice febrero de 2015. Que sepa que es el mes de febrero, perdón, que termina de 2019. Pero ahí ese 15 es el día que expira. Pero da igual el febrero del otro año y 110, que es el strike. Y todo eso es para identificar el contrato, para que usted sepa lo que es. No, pero esto me lo identifica. No necesito yo saberlo simplemente para que yo lo vea. Porque si yo doy clic en cualquiera de estos. Vea, si yo en vez de Puts quisiera un call, le doy clic en cualquier lugar. Siempre en la columna doy clic aquí en este. Vea, ya me lo cambia. Dice diciembre, otra no sé qué. D y cal, no, pero no, no queremos ese. Queremos el de. Vamos a volver acá abajo. Queríamos el de febrero. Y columnas que está acá. Aquí clic y se me pone aquí otra vez lo que tenía antes. Qué pasa siempre para abrir esto? Ya tenemos más videos de cómo abrir las transacciones. Normalmente se va a abrir con una orden que se llama LMT, que significa límite. Así que no debe de tocar usted nada. Simplemente lo deja aquí y hablaría. Yo creo que aquí donde dice sube y vea que aquí ya me pone el precio, que son los 500 dólares 5 siempre, pero por si es no. Y le vamos a explicar. Y ya me pone la verificación y me dice que voy a comprar a 500. No, ya me dice realmente lo que me tendría que quitar o de la cuenta. Que en esto dice amor, que son los 500 dólares que yo le estaba diciendo. Y le voy a enviar y pues enviaría la orden. Esto en cualquier corredor de bolsa que le deje a usted invertir en opciones. Algunos no tienen opciones o algunos son ilegales, como le había dicho, que no tiene nada que ver con todo esto. Pero esa es la manera en como usted invierte en 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 esto, en este tipo de mercado, en este tipo de opciones. Esa es la técnica que usted necesita repasando. Son contratos que nos dan derecho a comprar o vender acciones, pero no tenemos realmente necesidad ni obligación de comprarla o venderla. Simplemente nos dan un derecho. Luego cada uno de esos contratos dependen de una empresa y manejan sin acciones. Por eso siempre vamos a multiplicar por ser los números que veamos. Importante leer lo que le aclaré al principio. Y es que no lo que no tiene que hacer. Así como los niños pequeños. Esto es lo que no tiene que hacer. Pero por favor no vaya a hacerlo porque no. Lo que va a pasar es que va a perder dinero y va a tener muchas, pero muchas malas experiencias, porque las opciones binarias han sido declaradas en Europa y en muchos otros países. Y van a desaparecer poco a poco. Hemos tenido un año muy malo, sinceramente, en la industria de la bolsa, porque ha habido mucho, muchísimas personas engañadas y estafadas y con dinero, con problemas en todo el mundo. Pero gracias a que las autoridades ya han tomado cartas en el asunto. Nosotros nunca recomendamos eso y siempre hemos intentado ayudar a las personas que han tenido ese tipo de problemas con este tipo de empresas estafadoras. Así que algunas no son estafadoras. Algunas sí, pero mejor no se metan y punto. Y lo que le decía que la ventaja principal de las acciones, de las opciones, perdón, es que estas acciones normalmente en el caso de Microsoft valdrían 110 por cada una por la 100. Pues me daría 11 mil dólares que yo necesitaría. Pero en este caso son 625. ¿De dónde salen estos 625? De un contrato que tenía yo por acá. Vea que el contrato cal aquí vale. Eso dice 600. Bueno, cambia esto, cambia y yo bien. Cuando saqué la cuenta decía 625, ahora dice 655, porque es un contrato cal que yo le quería con el ejemplo, que aquí con 655, si fuera a subir yo me comprara un cal. Pero en este caso con 500 puede invertir porque me compro yo un put. Así que no, pero yo igual no voy a necesitar estos 11 mil dólares. No la técnica, repito, escoger la gráfica, ver si va a subir o bajar. Eso se llama análisis técnico. Hay muchos videos de cómo se pueden aprender a analizar estas gráficas. Cuando lo sepa, se va a ir a los put si va a bajar y se va a ir a los cal si esto va a subir. Y lo único que eso significa es que va a ser el lado derecho para los puntos, que es bajar. Y el lado derecho izquierdo para los cal que es cuando va a subir. Elige el contrato con el precio de ejecución más cercano. Es decir, que usted tiene que venir y ver cuánto vale el precio de la acción. En este caso ya sabemos que vale 110 y por eso hemos cogido el de 110. Y por último, que darle por lo menos dos meses más duración posible, porque ya le he explicado por qué. Así que tiene que ir a ver los últimos que te pueda. Esto va usted con esto a empezar a invertir de una forma más segura. Obviamente necesita un poco más de preparación para ir después tomando experiencia. Pero nuestra intención del día de hoy está cumplida. Que en un par de pasos, en un par de minutos, usted con esta rapidez puede abrir una transacción. Como los mismos profesionales que llevan años estudiando lo hacen. Idea que sencillo es cuando uno sabe y se pone de su parte y quiere estudiar y quiere hacer las cosas lo más sencilla posible. Ahora bien, el mercado de opciones es solamente un mercado. Luego nosotros para realmente tener ingresos constantes, porque ya sé que la pregunta del millón es. Y con esto cuánto voy a ganar? Bueno, ya hemos calculado cuánto vamos a ganar y con cuántas transacciones de estas puedo yo abrir? Todas las que usted quiera, todas las que usted alcance su dinero. Pero muchas veces nos vamos a encontrar que en estos contratos, en estas cadenas de opciones, algunos contratos son demasiado caros. Por ponerle un ejemplo, si yo me vengo a una empresa que, por ejemplo, puede ser Amazon. La famosa empresa Amazon. Perdón. 6 AM. Esta en el símbolo. Y vamos a buscar también. Yo porque ya me lo sé. Vea si vengo a ver hasta abajo los últimos, el mismo contrato, por ejemplo, de diciembre. Bueno, en este caso tengo hasta enero hasta aquí. Pero bueno, miren esto. Por qué? Porque la empresa vale el precio. Vale mil seiscientos dólares, casi mil setecientos dólares. Entonces un contrato me vale a mí. Esto por cien sabes? Ocho mil dólares. Entonces yo no tengo ocho mil dólares para comprarla. Entonces es muy alto riesgo. También meter ocho mil dólares en un solo contrato. Entonces descartamos esta transacción. Luego a lo mejor veo otra empresa que está bonita y descarte esa transacción y otra y descarte esa transacción. Porque llega el momento en el que todas esas transacciones son de muy alto riesgo, porque dan mucho dinero, muy pocas ganancias y muchas cosas. Entonces alguna de estas de estas reglas no le funcionan porque a lo mejor la gráfica que va a subir o va a bajar, pues es muy caro el contrato. O a lo mejor no encuentro un contrato bueno. Bueno, entonces todas esas cosas. Estas reglas están hechas para minimizarle el riesgo a usted. No me lo he inventado anoche ni 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 es porque se me acaba de ocurrir. No, esto está aprobado y lo hace todo el mundo. Y usted lo está obteniendo esta información de primera mano y de una de alta calidad, no? Y esto está hecho para que usted no corra ningún riesgo. Pero si es una de estas reglas, de estas formas de elegir ese contrato, no le no le falla o no encuentre el contrato, significa que no hay contrato de bajo riesgo. Y qué pasa cuando no hay contrato de bajo riesgo? Lo que necesita es usted dejar de invertir, porque no quiere invertir en un lugar que tenga alto riesgo, porque alto riesgo significa que tiene altos probabilidades de perder. Entonces mejor no invierte. Entonces qué hacemos? Nos quedamos de brazos cruzados? No, no, porque usted no ha hecho el esfuerzo de poner su dinero en un solo en una cuenta de un corredor de bolsa para tenerlo ahí guardado. Y el ingreso constante de sirven a mes, semana a semana, se logra no solamente en opciones, sino que también cuando las opciones usted no encuentre ninguna o estén en alto riesgo, pues nos pasamos a invertir en acciones y que si a lo mejor tampoco hay acciones, pues nos pasamos a invertir en futuros y nos pasamos a invertir en Forex. Entonces que están alto riesgo, pues un futuro que está riesgo alto futuro, pues volvemos otra vez acciones de cuatro lugares en donde nosotros podemos aplicar diferentes técnicas, diferentes estrategias y de esa manera, pues no quedarnos nunca sin invertir y nunca invertir con alto riesgo. Esto se llama diversificación, se llama invertir de una forma más inteligente y se llama de que su dinero siempre va a estar trabajando para usted para darle esos ingresos constantes. Qué bonito se escucha, pero y es bonito, créame que sí, pero lo que sucede es que lo que no es bonito para la gente que no está comprometida y para la gente que esto se lo toma como un pasatiempo o simplemente quiere las cosas fáciles, es que la realidad de las cosas y la fórmula mágica. La verdad es que usted tiene que aprender muchos cursos de acciones, muchos cursos de opciones, estudiar muchas cosas de futuro y estudiar muchas cosas de fuera, porque si no, cómo va a aprender a ganar dinero en cada uno de estos lugares? Si no sabe lo que está haciendo, ni 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 tiene idea de qué es el forex, no? Entonces tiene que estudiar cada una de esas cosas para que usted pueda ser capaz de mover dinero en cada uno de estos lugares. Y eso es lo que nosotros queremos aquí en su medio de buscar tener darle a usted a conseguir, porque para ello tenemos cursos en cada uno de estos lugares. Aparte de un software que nos da, nos dice cuando estas gráficas tienen más posibilidades de subir o de bajar y luego a partir de ahí, pues ya podemos escoger lo que estamos hablando en cada uno de estos lugares para poder invertir. Y hemos conseguido el balance ideal y le llamamos balance ideal porque es una especie de equilibrio entre teoría y práctica, porque lo que se pasa es que hemos descubierto que cuando las personas empiecen a estudiar, porque para estudiar todo esto necesita varios meses. Realmente no se hacen un día porque no se puede, aunque hay muchas formas y muchas técnicas rápidas como la que acaba de aprender, pero realmente necesita muchas más técnicas, no solo una para poder. Porque con esto puede ganar una vez y ya está. Se quiere realmente un negocio que le traiga cosas constantes, pues obviamente le repito que tiene que aprender en todo ello. ¿Qué pasa? Que usted se me va a aburrir estudiando mil cursos de acciones, otro montón de opciones, otro montón de futuros y otro montón de fuera. Se me va a aburrir. Entonces, para que no se me aburra. Lo que vamos a hacer es que también practique y que practique con dinero reales y que empiece a ganar desde sus primeros días para que no se me aburra. Porque hemos descubierto que las personas se empiezan con toda la gana, pero pasa un mes, pasan dos meses y estamos ocupados. Tenemos vida. Llegamos cansados a la casa. No nos queda tiempo de estudiar. Tenemos familia, trabajo, mil cosas y es comprensible. Entonces las personas abandonan con nosotros. La fórmula que hemos conseguido para que usted no abandone ni se aburra es que usted pueda abrir transacciones con su dinero real, aunque sea que en principio sea con cantidades pequeñas, que no vaya a ponerlo todo su dinero de una sola vez, pero aunque sea con cantidades pequeñas, pueda aprender y abrir las transacciones y abrir esas transacciones y obviamente empezar a cobrar ganancias desde las primeras semanas. ¿Cómo lo conseguimos eso invirtiendo no por usted, sino enseñándole al mismo tiempo que usted está estudiando, viendo nuestros cursos para aprender a hacer todo lo que usted tiene que hacer? Nosotros lo estamos haciendo por usted y le vamos a mandar unas alertas de cada semana. Dos veces le van a caer dos correos. Depende dos días, dos veces por semana, mandándole los mejores lugares donde usted puede invertir para arriba y donde usted puede invertir para abajo. Y usted va a tener la tranquilidad y seguridad para estar tan tranquilo y calmado de que esas transacciones que hemos encontrado las han buscado dos personas. No es ningún robot, no es nadie, son dos personas que saben invertir muchísimo, que tienen más de más de siete años de experiencia. Cada una de ellas, de esas personas y que todos los días están monitoreando con todos los conocimientos necesarios. Hay que hacer el mercado para decirle los mejores lugares de usted, no están haciendo nada que usted no vaya a aprender a hacer por su cuenta, pero simplemente nos estamos adelantando y lo estamos dando. Las cosas ya hechas para que desde primera semana usted pueda mover ese dinero al mismo tiempo que se mantiene estudiando y al estar estudiando, pues algún día va a poder usted terminarlo. Realmente estamos hablando de cuatro a seis meses, que es lo que tarda la gente en dominar todas estas áreas. No, la de acciones, la de futuros y la de flores, no? Así que ese es el balance que nosotros tenemos y eso ese balance se llama un plan que nosotros le hemos puesto de nombre bien. Un plan de estudios que incluye absolutamente todo lo que usted necesita para invertir en acciones, opciones, futuros, flores e incluso cripto monedas como Bitcoin y parecidas alerta que le estoy diciendo desde la primera semana para que usted pueda abrir sus transacciones. La parte de las orillas recomendaciones de los mejores corredores de bolsa y para que usted pueda abrir su cuenta sin ningún problema también y de estafas ni cosas raras. Todo súper legal y también clases personalizadas, que es como esta clase que usted está viendo, pero que estaría yo a la par suya y que podemos conversar. Y yo siempre le voy a mostrar la pantalla de mi computadora, usted me hace una pregunta, me interrumpe, me calla y obviamente pues vamos a aprender y resuelva todas las dudas dependiendo de las clases que usted necesite o solicite. No nos sentamos, nos reunimos, hablamos una media hora, una horita y usted ya tiene esas clases. Esa parte de todos los videos y todos los software y todas las cosas que la promesa nuestra es que usted no va a necesitar. Y no gastar más dinero en ninguna otra curso de fuera de ningún otro de lo que sea, ni en el software ni nada. Todo lo que usted necesita para crear este negocio en estas áreas está incluido. Y el día de hoy tenemos una promoción que realmente tenemos dos promociones en una. Nosotros también tenemos un plan que se llama Pro, como lo ve acá, que es todo lo mismo que el VIP, pero no tiene alertas. Donde hacemos el trabajo por usted, porque es más barato ese plan, pero es más barato. Pero y por eso nosotros no subimos el precio del plan VIP, porque obviamente es un trabajo que hay que hacer, que lo estoy diciendo, que lo hacen dos personas que necesitan comer y cobrar porque no pueden trabajar de gratis. No, entonces por eso vale más entonces el plan VIP tiene todo, pero el pro no tiene ni clases personalizadas ni estas alertas. Pero el día de hoy estamos no solo rebajando el precio del plan Pro, sino que también le vamos a dar tres meses gratis de bien. Y es decir que usted solamente se tiene que suscribir un año a nuestro plan Pro, que normalmente vale 497 dólares. Pero que el día de hoy lo estamos dejando en 199 de ser la promoción, un descuento que es la promoción número uno. Y la siguiente promoción, porque le dije que eran dos en uno, es que al mismo tiempo sólo le vamos a descontar que no pague los 497, sino que solamente pague 199. Sino que los primeros tres meses se lo vamos a dar de VIP y como si usted hubiera pagado lo que realmente vale un plan VIP que está alrededor de 797 dólares en precio normal. Y a veces lo descontamos y lo dejamos en menos, pero repito, usted pues no tiene más que pagar porque aquí va a tener tres meses totalmente en vivo con clases en vivo. Que usted les puede reservar alertas que le hacemos cada 12, dos por semana, dos correos por semana de alerta y todo lo que necesita para los video entrenamiento de acciones, opciones futuros y las criptomonedas. Eso equivale a un total de 16 dólares y medio, 16, 50 dólares por mes de un estudio para crear una verdadera máquina que realmente le dé ingresos constantes, como se lo estoy diciendo y que es la famosa fórmula mágica. Que en realidad no es magia, pero es mágica porque le va a dar los famosos ingresos constantes. Cuando la gente pregunta cómo se gana en bolsa, cómo uno hace para continuar ganando en bolsa. La única respuesta real y sincera y honesta que alguien le puede hacer es decirle aprenda a invertir en muchos lugares, ordene su negocio y cuando ya lo tenga toda esta estructura. Porque vea que nosotros le llamamos estructura, porque necesita tener todo en orden para poder invertir en cada uno de estos lugares y de esa manera va a bajar el riesgo y va a tener muchas más oportunidades de ganar. No, así que esa es la promoción del día de hoy. Aquí va a encontrar un enlace y sólo tiene que dar clic en ese enlace y pues ahí va a llevarlo a este lugar donde nuestro sitio web, donde va a poder realizar la suscripción. Tenga en cuenta que los cursos son los grupos son limitados al momento de que yo empecé esta clase. Estábamos en seis grupos nada más que podemos aceptar para darle tres meses de VIP por ciento noventa y nueve. Y luego de estos tres meses va a quedarse con el año entero de nuestro plan, pero no va a quedarle los siguientes meses que usted tiene derecho a todos los estudios de todas las cosas que usted quiera. Así que esa es la promoción del día de hoy. La decisión es suya, puede llamar a un banco y decirles que le invierten el dinero por usted o puede abrir una una cuenta de inversión gratis también y hacer todo usted por su uso, por sí solo y probar y a prueba y error. A ver cuánto tiempo se tarda o puede pedirnos ayuda a nosotros. Nosotros le recomendamos corredores de bolsa, le enseñamos a invertir, hacemos el trabajo por usted en principio y pues normalmente le va a ir bien porque la gente que trabaja más bien de aquí a seis meses, que estudia y hace todo, está preparada no solo para invertir, sino que ya tiene sus primeros ingresos y obviamente la estructura que estamos ofreciéndole el día de hoy. Así que si no hay preguntas y no hay nada que pueda yo hacer por usted, lo vamos a dejar hasta aquí y recuerde que somos totalmente accesibles. Tenemos un chat en vivo en nuestro sitio web, también por Facebook, también en YouTube nos puede escribir, nos puede dejar comentarios y nosotros pues vamos a poder ponernos en contacto. Pero si usted va a nuestro sitio web y en este chat en submarino bolsa de punto com y hay un chat abajo a la derecha y ahí va a encontrar esta 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 promoción y cualquier otra promoción que tengamos dependiendo de cuando nos esté viendo. Y aquí dice chato llamada y aquí podemos hablar con usted el día que usted quiera, porque estamos disponibles. No le digo que las 24 horas, pero alrededor de 18 horas por día. Así que lo dejo hasta aquí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber compartido esta clase. Ha sido un placer de verdad y nos vemos hasta la próxima.